Y no mintieron, dijeron que iba a haber elotes, miren. Qué rico, qué tal nos van a llevar para allá, nomás que vine a filmar. Es igual que mi papá, Juanito, así es, las fiestas, ya, no llega él, haz de cuenta. Muy guapo, es mi sobrino. Mira, Melissa, que ahí nos van a traer elote.